Nada Tengo Que Saber De Sacrer Mujer Que Me Osegió Esta Noche De Dolor Su Presencia Me Hace Mal El Olor De Su Perfume Repugnante Gris Me Hace Reventar La Vida Siempre Es Así Donde Te Enamoras Sufres Mucho Aún No Lo Puedo Entender Y Aunque Guapa Es Lo Sé Su Figura Transformada Se Convierte En Un Fantasma De Burdel Muy Barata Puede Ser Como Ella No Hay Nadie Su Finura No Es Su Fuerte Fue Muy Cruel Fue Muy Cruel Fue Muy Cruel Su Finura No Es Su Fuerte Fue Muy Cruel Muy Cruel Muy Cruel Fue Muy Cruel Muy cruel Muy cruel Oh no 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 Muy cruel Muy cruel Muy cruel Muy cruel Muy cruel Muy cruel Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.